Ay, bebé, ah, ah, ay, una madrugada, que quiero yo que hay más nada, bebé, ven, dígame, chulata, que quiere que le haga, ah. Ay, que yo quiero que usted se me ponga loca, que se me quite la ropa, que hoy sigue que hoy le toca, ay, me pide hacer eso, que la choque toque, que la rompa to' y que la falta to'a, que la lleve el paso, metelo to' y que se joda to' que ella sepa to'a. Pero que chulata, bebé, pero que chulata, bebé, pero que chulata, bebé, pero que chulata, ay, pero que chulata, bebé, pero que chulata, bebé, pero que chulata, bebé, pero que chulata, ay, una madrugada, que quiero yo que hay más nada, bebé, ven, dígame, chulata, que quiere que le haga, ah. Ay, que yo quiero que usted se me ponga loca, que se me quite la ropa, que hoy sigue que hoy le toca, pero que chulata, bebé, pero que chulata, bebé, pero que chulata, bebé, pero que chulata, ay, César Va